Astrid Carolina y Carlos Mario Álvarez Los hijos del triple A, el amigo de siempre Cuantas veces me tocó llevar la cruz y herirme Cuantas noches se apagó el reflejo de mis ojos Te buscaba y no encontraba aquella luz Sagrada y te adoraba y desapareciste Y ese amor te hizo volverme loco Te volviste tan inalcanzable Después que estuviste sonriendo en mis brazos Un romance de esos que sacuden El pecho más noble y ciegan a cualquiera Eres luna que muchos queremos Llegar y tocar pero pocos pisaron Después que te fuiste de mi vida Yo quise buscarte y ya no hubo manera Que esa luna más nunca se apague Que tus sueños nunca se derrumben Imposible encontrar una mujer Como tú en este mundo Tu destino y el mío se perdieron Por distintos rumbos Yo en la tierra y tú volaste Inalcanzable, inalcanzable Como el brillo blanco de una estrella Tú te deslizaste entre mis manos Pero para mí eres la más bella Pero para mí eres la más bella Tú te deslizaste entre mis manos Pero para mí eres la más bella Para Chuchú y el gran Nelson Wilches Como dice el cacique También te quiero hermano Sebastián, Esteban y Mateo Los hijos de nuestro amigo Marillo Al niño Churio y Misaelito Balcázar Cuántas veces te miré cantar enamorada Cuántas noches me pintaba el resto de mis días Junto al alba de ese inmenso plata azul del cielo Yo esperé que tú se marchitara Dios sabrá lo que hizo con mi vida Te volviste tan inalcanzable Que fui a detenerte y subiste más alto Tú soñabas vivir entre nubes Mi felicidad era estar en mi pueblo Ojalá den un premio a tu lucha Que yo seguiré mis canciones cantando Si te cortan las alas arriba Vas a aterrizar, yo te espero aquí abajo Que esa luna más nunca se apague Que tus sueños nunca se derrumben Imposible encontrar una mujer Como tú en este mundo Tu destino y el mío se perdieron Por distintos rumbos Yo en la tierra y tú volaste Inalcanzable, inalcanzable Como el brillo blanco de una estrella Tú te deslizaste entre mis manos Pero para mí eres la más bella Tú te deslizaste entre mis manos Pero para mí eres la más bella Tú te deslizaste entre mis manos Que tú te deslizaste entre mis manos Y tú te deslizaste entre mis manos Y tú te deslizaste entre mis manos